Gracias. 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 Pues a las personas, cuando se estableció en hacer esa indemnizaciones, él insistió y se posó en contacto con el gobierno alemán para que los españoles los recibieran. Claro. ¿Se under auf die Noticias? Está documentado, no sé en la fecha, pero en 2004, o 2004 o así me parece que fue. En el 2004 fue el gobierno francés el que, como habían sido hechos prisioneros en Francia, estaban militarizados en las compañías de trabajadores extranjeros y fue el gobierno francés el que indemnizó a los huérfanos de aquellos españoles que en esa época tuvieran menos de 21 años, o sea, que fueran menores de edad y que hasta entonces, hasta el 2004, no habían cobrado absolutamente nada, ni pensión de orfandad, ni de viuda de edad, ni nada de nada. Y entonces el gobierno francés les dio en el 2004 una indemnización. De aquí de España no han recibido nunca nada, jamás. No, no, jamás. Y esto igual los generales o las Mercedes, se pagó a medias, no sé exactamente los importes ni nada de esto, pero sí que se estableció por parte del Estado alemán en hacer esa compensación, esa indemnización a las personas que trabajan. Yo tengo, la noticia de negocio es de 2004, pero vamos, no es que Aznar lo pagara, es que precisamente además insistió y tomó la molestia de estar pendiente de que pudieran cobrarlo los españoles que podían cobrarlo. Y luego también con la abogada quería comentar porque nosotros también en el año 2008 pusimos una querella en la Audiencia Nacional para extraditar a cuatro nazis que habían, en ese momento estaban como apátridas porque Estados Unidos les había quitado la nacionalidad al enterarse de su pasado nazi. Y entonces se presentó una querella en la Audiencia Nacional, en la Sala Quinta fue admitida a trámite por el juez Ismael Moreno. Y eso fue en el verano, en el verano del 2008. Dos años después, creo que fue en el 2010, llamaron a declarar a dos supervivientes, uno austuriano y otro cántabro, que habían estado en Matausen. Declararon y bueno, se abrió en todos los medios y tal, pero poco tiempo después, bueno, seguíamos esperando que a ver cuando se extraditaban, iban pasando los años, aquí no se movía apenas nada, iba todo muy lento. Mientras tanto Alemania reclamó a uno de los nazis, le llevaron a Alemania y le juzgaron allí, se nos adelantaron, o sea, nos le quitaron, porque allí las cosas van mucho más rápido. Y sí, se hizo justicia y le condenaron. Pero de los otros tres, uno se murió, porque claro, gente ya de muy avanzada edad. Y finalmente, al anularse el principio de justicia universal en España, quedó archivado el caso y Santas Pascuas, ahí terminó todo. Esa es la justicia que seguimos esperando. Yo voy a aprovechar para hacer un comentario sobre la importancia que tiene la acusación particular y popular en este país, que es otra de las reformas, la eliminación de la acusación popular 2014. Hay causas. La Fiscalía ha tenido una posición cambiante a lo largo de los años en las distintas causas que se han tramitado en la Audiencia Nacional, pero la mayoría se opone. Pero no nos podemos olvidar que la Fiscalía es un órgano jerárquico. Y me da igual el gobierno de ahora que el de antes, que el de antes, que el que venga. Hasta ahora en este país ninguno lo ha hecho. Nada. Ni ha impulsado que se investiguen. Y si la Fiscalía, si la acusación pública se opone a una investigación, solo queda esa acusación particular o popular. Pero la particular, que es la víctima en concreto, salvo gente valiente como los que tenemos en esta mesa y dedicada a estos temas, son, lo sabéis, muy dolorosos y muy difíciles. En cambio, en el marco de una organización, amparados con una organización que impulse que los abogados de la organización lleven la carga de la investigación o de solicitar pruebas ante la, si no oposición, quietud de la Fiscalía, es como van avanzando. Es evidente, es uno de los, no es la anulación, reformaron la ley, pero reformaron la ley y vamos a seguir trabajando y estamos en ello para presentar nuevas proposiciones de ley en las que se vuelvan a reformar el principio de justicia universal. Y antes o después se tiene que conseguir, voy a recordar ahora a Carly, a Carlos de Flepoy, después de la reforma en 2014, organizamos un acto en el Congreso en el que había diversas mesas redondas, una de políticos, otra de catedráticos, profesores de derecho penal, otra de organizaciones de defensoras de derechos humanos distintas. Y todo el mundo condenaba la reforma a la justicia universal, pero el partido político que en aquel momento, obviamente, la llevó adelante. Y Carly terminó allí diciendo, es un gran día y mira qué feliz nos vamos a ir de aquí, porque si todos los que estamos, que hay políticos, abogados, fiscales, jueces, miembros de organizaciones de derechos humanos, todos queremos que se reformen y todos estamos convencidos de derechos humanos, esto se va a reformar otra vez, todavía hace cuatro años, pero yo soy así también positiva y antes o después se terminará reformando. Yo también quiero saludar a Jun, no sé si se acuerda, pero compartimos mesa en Rivas Bacía, Madrid, junto al Mudena Grande, en defensa de la mujer, en los días esos de la mujer. Y también saludar el trabajo que estáis realizando, que son los mismos temas que venimos defendiendo en la asociación AGE, de la que soy delegada en Francia. Y a ver si aunando esfuerzos terminamos por derrumbar completamente los muros del franquismo que todavía siguen encerrando nuestra sociedad. Dicho eso, quiero precisar que yo nací en plena guerra civil y fui una de esas niñas de la guerra que pasaron la frontera con Francia en febrero de 39. Dicho esto, también quería dirigirme al, ¿cómo te llamas? Sol, Sol, que cuando has hablado de los niños raptados, darte una información que tal vez no tienes, y es precisar que en los campos de concentración de Francia, donde yo empecé mi vida, también se raptaron niños españoles, porque la falange entraba por esos campos como por su casa. Y eso en AGE lo tenemos documentado y pienso que podemos comunicarlo en un mismo esfuerzo, como decía antes, para que se rompa al fin lo que fue ese murro, esa chapa de plomo del franquismo. Porque me parece que es el momento de unirse más que nunca, viendo cómo se están levantando las extremas derechas por toda Europa. Y yo eso es algo que no puedo, hay que luchar. Bueno. Simplemente confirmar esa información. La tenemos, lo que no tenemos es cuantificados los niños y las circunstancias concretas. Si tú las tienes, pues encantada de recibirla. El problema es el mismo, es como hablamos de la frontera, que al otro, lo sabemos. Tenemos algunos nombres ya, pero cuantos en realidad. Claro. Es que me parece que es el deber de este Estado, de saber cuantos niños. Quiero cantar. Así es, porque muchos de los niños marcharon al extranjero. Algunos están ahí y otros, claro, y después volvieron, pero volvieron secuestrados por la propia Jalange y los volvieron a meter en este país, efectivamente. ...un año, solo por el hecho del exilio. Pero también porque al regresar a los 18 años vino la BPS a por mí. Pasé una noche con esos señores de la gabardina en el sombrero y después me metieron al servicio social de la mujer, que viene a hacer lo que ha dicho yo, el patronato ese, que era endoctrinamiento fascista y nada más. Con papeles retirados, imposibilidad de retornar a Francia, sin secuestro. Hola, buenas tardes. Me llamo Floren Dimas, pertenezco también a AGE, soy delegado en la región de Murcia, también pertenezco a Podemos. Y también estoy en la Asociación ANEMOI, colectivo de militares demócratas de España y de la Asociación Civil Milicia y República, de la cual también está aquí nuestro presidente, que es el exteniente del arma de ingenieros, Luis Gonzalo Segura, expulsado de las Fuerzas Armadas precisamente por denunciar la impunidad en las Fuerzas Armadas. Yo quería destacar, primero felicitar a los convocantes de esta estupenda mesa redonda y a todos sus componentes, y dar también las gracias a Podemos por haber puesto aquí toda la infraestructura. Y quería señalar, me pongo de pie para que todos nos veamos, es que también quería señalar, pues un poco apuntando y reforzando lo que se ha dicho aquí en la mesa, que creo que es la idea, o una de las ideas fundamentales por las que nos deberíamos de ir de esta reunión. Y es la importancia de la impunidad para comprender el momento actual español. O sea, no hay una separación, no hay un divorcio entre la impunidad del franquismo y la impunidad del año 2018. Sin la impunidad del franquismo no se podría entender lo que está sucediendo actualmente en España. Por eso, como muy bien se ha dicho en esta mesa, el tema de la impunidad no es un tema que afecta únicamente a las víctimas del franquismo, ni a las personas que estamos sensibilizando. Afecta a toda la sociedad española. Porque ya la impunidad del franquismo, que empieza a partir de la muerte de Franco, aunque los hechos son muy anteriores al inicio de la guerra civil, son percibidos por la sociedad en su colectivo con el silencio. Es algo como si no hubiera pasado. Entonces, claro, es muy fácil la impunidad sobre los crímenes que nadie conoce. Por eso es tan importante, al propio tiempo, o sea, para reivindicar la lucha contra la impunidad, hay que reivindicar antes el reconocimiento de los crímenes franquistas. Si no, una cosa nos lleva a la otra. Y para que, para terminar, y para que entendamos el momento en que nos encontramos, habrá que señalar una serie de incoherencias que se han producido en nuestro país. Estamos como estamos también, gracias al desmontaje que se ha hecho de una ley que era manifiestamente eficaz y eficiente, que era la ley de justicia universal, como muy bien ha señalado. Pero, ¿quiénes han sido los que han desmontado la ley? Partido Socialista y Partido Popular. El primero, es decir, parece ser que se sustenta la idea de que es el PP. No, no, la empezó el PSOE en su última etapa de gobierno. Fue el primero que puso condicionamientos y excluyentes para el ejercicio de la lucha contra la impunidad. Y sobre esa alfombra que el PSOE extendió, anduvo después, mejorándola, o mejor dicho, empeorándola, el Partido Popular. Por eso, se han ido retirando, se han ido sacando, fuera del terreno judicial, unos temas que, si no haber el Partido Socialista, y luego el PP, haber creado esas exclusiones, hubieran seguido, naturalmente, su proceso judicial, y ya hace años que se habían producido sentencias condenatorias sin deuda alguna. Es decir, pienso que es muy importante que sepamos quiénes son los agentes responsables de la situación que tenemos en este momento, porque además, esto lo lleva a otra incoherencia, de que acabo. La incoherencia que representa para el grupo socialista en el Parlamento, la reciente presentación de una proposición de ley, por la cual intentan, realmente es una proposición de ley de autocorrección de la ley de la memoria histórica, de la que no se ha hablado aquí, pero ha estado campando en la idea general. Es decir, una ley de la memoria histórica que todos conocemos cuáles son sus carencias, que tiene algunas cosas positivas, pero que es importante, no la contempla, no da solución. Y además sirven de coartada, o han servido de coartada para el Tribunal, el Tribunal Superior, perdón, caramba, el órgano supremo de justicia, el Tribunal Supremo, ha servido de coartada, de coartada para el archivo, para, primero, se ha creado una jurisprudencia que es el gran problema, que no se ha dicho aquí, el gran problema que tenemos para el ejercicio de la justicia universal, para los restos de la justicia universal, es ese, eso que acabo de decir precisamente. Es decir, que hay jurisprudencia de archivo. Y entonces, todas las iniciativas que se han hecho después de esa jurisprudencia, van todas a vía muerta, todas van a estar al sobreseguimiento y al archivo. Y van a seguir yendo. Pero pienso que igual que van a seguir yendo, ya sabiendo que no van a tener viabilidad judicial ninguna, porque ya hay jurisprudencia, y contra eso no se puede luchar, es imposible, pero el propio ejercicio de la demanda, perdón, la demanda no, de las querellas que se están presentando, tiene un aspecto muy positivo, y yo animo a que se sigan haciendo. Porque eso crea una conciencia social a través de los medios de comunicación de que el elemento obstrucionista es la propia, el propio sistema judicial y legal español que tenemos aquí. Nada más y muchas gracias. Yo creo que podéis ir contestando también vosotros si tenéis cosas que decir, hasta que se les ocurra alguna pregunta. Bueno, Pina, se ha dicho muchas cosas. Yo sí separaría los ámbitos de los tribunales del legislativo. No es que no vaya a salir a causa por la jurisprudencia, porque puede ser, las reformas hay que trabajarlas en el Parlamento, y ese es su ámbito, y la jurisprudencia no solo no tiene por qué ser un impedimento, sino que incluso, y lo hacemos un buen análisis jurisprudencial, las dificultades que plantean, pueden fundamentar reformas, que es lo que ha pasado a Justicia Universal, como los tribunales aplicaban la ley que estaba, y no se puede hacer otra cosa, la inventieron. Pero todo puede permitirse. Una buena reforma, no tiene por qué. Y sobre lo que puedo, no, bueno, el Tribunal Supremo, el respeto a los primeros infranquismos, es la resolución del 2012, no sé si te referías a esa o no, supongo, y ahí la tenemos, pero es que da lo mismo o no da lo mismo, pero si se puede, se va a intentar, yo creo que con jueces valientes, y al margen del ámbito, actualmente, si se puede, los tribunales españoles tienen que aplicar normas internacionales, y jurisprudencia internacional, y hablamos de crímenes internacionales, lo que no podemos admitir, es que sigan poniendo que una tortura fue un hecho aislado, una noche, en un sitio, como si un niño apareciera ese día por allí, por primera vez en su vida, y el último, porque no fue así, porque no es un asesinato, de una persona, o un crimen aislado, hay un contexto, es un crimen internacional, y lo que tenemos que exigir a los tribunales nacionales, que apliquen las normas internacionales también, y antes o después, con el cambio de ley, sin cambio de ley, son ámbitos diferentes de justicia universal, desde las acciones judiciales que se desarrollan en España, actualmente por los crímenes del franquismo, no aplicamos justicia universal, porque son hechos cometidos en España, sí en Argentina, son ámbitos paralelos que deben de concurrir, pero distintos, y cada ámbito tiene sus dificultades, y hay que afrontarlas en los distintos ámbitos, pero yo creo que sí que avanzarán, y se podrán, pero después lo vamos a ver con los que están más difíciles. Yo también lo creo. Quería aclarar sobre este asunto, porque es verdad que es uno de los temas, sobre los que están girando las posibilidades, o las no posibilidades de acceso a la justicia, la resolución del Tribunal Supremo del 2012. Esa es una resolución, el proceso a razón, es una resolución que es culpa, pero que plantea que los procesos que él había iniciado no había lugar a ellos porque estaban prescritos y porque estaban administrativos. El problema es que existe esa curiculación, y también existe una curiculación internacional que ha afirmado que los crímenes contra la humanidad ni prescriben ni pueden ser amnisteados. Y existe otra jurisprudencia de ese mismo Tribunal Supremo relacionada con el proceso argentino a la que me he referido yo antes, que explica que las leyes argentinas de impunidad, o sea, la ley de obediencia debida, etc., etc., no son aplicables a crímenes contra la humanidad, y eso lo dice también el Supremo español, y dice también que no prescriben. Entonces hay jurisprudencia en todos los sentidos, y se trata de cómo se trabaja para hacer eso. Y no solamente eso, también el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado la atención a España diciendo que su ley de angustia es contraria al derecho internacional de los derechos humanos blanco sobre negro. Y el informe de Pablo de Grey sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el Estado español le pide al gobierno español o la modificación de esa ley o una interpretación que excluya los delitos de lesa humanidad de ese tipo de ley. Eso es lo que nosotros llevamos al Congreso. Nosotros llevamos al Congreso una proposición de ley que tenía renglón y medio, que decía exactamente no se puede aplicar la ley de amnistía, no entramos a valorarla. Decíamos, no es aplicable a crímenes contra la humanidad según se recoge en un acto. Prudencia internacional, etcétera, etcétera. Eso, a eso es a lo que votó en contra el Partido Socialista. Que no se lo perdonaremos en su vida. Ese es el asunto. Entonces, efectivamente, si nosotros generamos un movimiento es para conseguir que a eso se le dé vueltas. Hablando de legislación, y visto que acabo de encontrar que tengo el acto por el que un juez que se llama Pedro Antonio Domínguez Morales decide que mi querella contra y el niño debe ser archivado. Voy a leer los motivos para que se entienda por qué se hay con esa jurisprudencia o sin esa jurisprudencia la posibilidad de moverla porque es absolutamente insostenible. Dice usted, digamos, señor, que se han examinado el escrito de que él haya presentado y la documental que se adjunta y a la vista de los ya apreciados en la jurisprudencia nacional en el auto 30 de abril de 2014 en el rollo no sé cuántos procede a declarar en aplicación del artículo 131 del Código Penal la prescripción de los hechos. A mayor abundamiento, los hechos no constituyen delito de esa humanidad por más que los hechos descritos en ella constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado aislado y concreto de funcionarios policiales al no constar que las mismas fueran parte de un ataque sistemático y organizado de ataque a un grupo de la población. Se está hablando de algo aislado cuando existían tribunales especiales de represión política. Una policía política especializada en la persecución de los cuando detienen en Argentina 62 querellas contra Billy el niño y es un hecho esporádico de un funcionario. Eso jurídicamente es insostenible y no se juzga porque no se puede juzgar y no condenar a una persona que ha llevado adelante ese tipo de acciones que es uno de los crímenes internacionalmente reconocidos como algo que ofende a la humanidad. Entonces, claro que hay recorrido en el terreno jurídico. Es más, desde mi punto de vista el principio y el fin de todo el recorrido es el jurídico. De los tres principios de verdad, justicia y reparación, verdad, la que yo quiero es una verdad jurídica. No quiero que se escriba una historia oficial del régimen franquista. Yo quiero que esa verdad política diga que el régimen franquista fue un régimen criminal fascista y que eso nos evite tener que soportar fundaciones Francisco Franco, condados de Franco, calles dedicadas a criminales de guerra, fundaciones, etcétera, etcétera, que el supuesto del Estado financiando ese tipo de cosas. Esa es la verdad que yo quiero y la reparación que yo quiero es que anulen mi condena porque yo sigo siendo un delincuente y a mucha honra, a mucha honra porque soy un delincuente por enfrentarme a un dictador asesino. Esa es la reparación que se llama las víctimas y esas dos cosas solo se reciben con justicia. Con justicia. La gente que piensa que este proceso se puede resolver por una comisión de la verdad o por una reparación de ocho duros a nosotros no le dieron una reparación ni de queda. Creo que la recogieron dieciocho personas, dieciocho presos políticos porque era un insulto que piensen que se puede a gente que ha estado seis años de subir en la cárcel como es mi caso y otros que estuvieron veintitantos años en la cárcel que se les puede reparar a partir de darle un dinero. Es la peor de las ofensas que nos han hecho. Un titulito que decía usted defendió la democracia y nos lo dio gente que estaba debajo de la cama en el mismo momento que antes que uno ha ocupado. Y esa banda de sinvergüenza son los que hoy hoy están dirigiendo este país. Quería preguntarte por qué has hablado del trabajo esclavo y de las sorpresas de Libes. Yo creo que fue antes de ayer estuvimos reunidas hablando y yo tengo el convencimiento visto desde afuera que para mí la memoria histórica es algo sentimental y no soy nada experta. Visto desde afuera no lo entiendo. Es decir yo no puedo entender lo que estáis diciendo el por qué un Estado democrático no hace una reparación algo tan evidente y tan claro como que hay gente en fosas ha habido torturas y eso me ha llevado a pensar que hay algo detrás de todo eso. Que es que está construido sobre sobre el IBER 35 y con la condición de que no se tocara el aparato de Estado de la dictadura que era la garantía de continuidad del IBER 35 y 34. He llegado a eso. No hay ningún misterio. Porque realmente es que si tú no lo miras bajo ese punto de vista es que no tiene lógica. Entonces ese IBER es esos patrimonios incrementados gracias a la incautación de empresas de terrenos de patrimonio tremendo que se encontró en la red. Todo eso tiene que ser la causa y tocar eso los que lo estáis tocando de una manera digamos más oficial y los que nos acercamos tocar eso es que estamos metiendo el dedo en el ojo del poder económico de este país. es mi percepción que lo comentábamos nada más y cuento eso un poquito porque leí en una segunda lista de las empresas que era apagudable que empleaba tu mano de obra es clava era impresionante empresas y el propio la propia iglesia los propios ayuntamientos el ejército pero principalmente lo que más adelante es estas empresas que se han lucrado porque según pues eso dragados y construcciones es la CENSE pues que me derivado de las empresas que estuvieron construyendo el canal una de las obras el canal de Bajo o Adquivir entre canales y Tabor que ahora es Acciona era el otro de los que estaban construyendo el canal de los presos OHL es la que era el cuarto que era el que estuvo construyendo Nueva York los caídos con la famosa imagen la fotografía esta que tiene pues por eso era la discusión que tenía yo con Carlos con Carly porque él como era además tan tremendo decía no, no vamos a por estas y es que tenemos miedo de cepillarnos toda la querella argentina si tocamos esto porque tú puedes ir contra contra Vivi el niño como hacen así pues da igual pero si de casualidad va la cosa para adelante y vienen a por Florentino vienen a por Nascoplovic etcétera y sale todo esto a la luz y empiezan a sacarse todos los flecos puede coger y hacer con su llave y clac y dice ya sabemos el poder que tienen estas las empresas entonces ahí estaba la discusión por eso se nos fue retrasando se nos fue retrasando porque nosotros decíamos vamos a por las estatales que bueno pues que tú le dices a ENA que el aeropuerto de Avilés empezó a construirlo los presos que la base aérea de Villarubla está hecha con los presos del aeropuerto de no sé qué y te dicen no sé qué no sé cuánto pues eso sale ahí a la luz y todo eso pero como al final bueno también eso es un tema jurídico sobre la posibilidad de reclamaciones o no por parte de los herederos o sea directamente los que tienen derecho a una medialización es la víctima entonces ahí entra eso pues un juego que bueno nos daba mucho miedo o sea a Carlos ¿no? pero a nosotros no nos daba miedo nada pero nos daba sinceramente o sea un terror horroroso de que nos pudiéramos cepillar la querella además porque estaba queriendo una actividad en ese momento pues eso persiguiendo a a Martín Villa etcétera entonces dijimos vamos a dejarlo y vamos a abordarlo más adelante pero sí efectivamente si es que todo lo que hemos estado aquí hablando tiene un nombre que se llama dinero el robo de niños acabó con dinero los trabajos porque bueno una de las cosas al final como era tan rentable los presos o sea lo que es ahora el trabajo de los presos pero el mismo trabajo que estaban haciendo los presos políticos acabaron haciéndolo también los presos comunes porque es que es un chollo que se llama para que se llama para cualquier empresa no tú no pagas encima la manutención me la paga la empresa que está y encima voy a cobrar de ellos una parte por eso las 70s actuales que es el origen y además un trabajador lo que decías tranquilo no tranquilo tranquilo no tranquilo 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 no pero como al final tienes esa impunidad de utilizar la fuerza pues te pegaron un carrotazo te dejan doblado o te sacan de allí y dicen que otra de las cosas que la situación de los presos iban voluntarios a los trabajos pero porque en las cárceles se morían entonces allí mal vivían pero morían y entonces eso entre coger y decir morir de todas las enfermedades que se estaban produciendo y de hambre que no te daban ni siquiera de comer en la cárcel era elegir entre morir o irte a trabajar a picar en piedras de la forma que sea y al menos no sé si saldré mañana pero sé que mañana es el que se salió esto al final como en si todo en esta vida el dinero es lo que lo marca es lo que lo marca sí, sí porque lo de los niños ha terminado siendo lo que era el negocio ha terminado siempre el dinero estuvo por debajo en mayor o menor esta bien medida lo que decíamos antes hay muchos motivos muchos móviles pero es verdad que el dinero finalmente fue el móvil más relevante sobre todo ya después en la democracia y hubo gente que se enriqueció muchísimo con todos y por todos bueno yo se lo voy a decir una cosa porque no con tanta gente que sale tanto no realmente lo que quiero es agradecer que estéis aquí a Podemos que ya hemos hecho cuatro muestras la cuarta de cultura que hacemos de la memoria histórica ¿no es la cuarta? sí sí bueno ¿va a haber más? seguro eso y bueno y a vosotros yo no tengo mucho que decir si a esta señora decirle que es que aquí no hay democracia la llaman así yo cuando alguna gente como bueno como Maruenda y esta gentuza dice esto es un estado de derecho ¿de dónde? no existe ese es uno y el segundo la frase de atado bien atado era la educación en los niños para que no supieran nada porque tú coges a una persona de mi edad diez años atrás diez años arriba cuarenta y esa gente no nos han educado no saben nada entonces tú le pones a un chaval joven de cincuenta de cuarenta ah y eso como dice el tonto esta beba eso es una historia muy antigua ¿cómo que va a ser muy antigua? eso hay que pasar hoja pero si no lo has leído ¿cómo vas a pasar la hoja? el problema de atado y bien atado era eso eso y de democracia la naiva ¿es verdad? bueno yo iba a seguir la idea que ha hecho esta señora primero felicitaros los cinco porque me encantó las cinco intervenciones pero también aparte del sistema judicial que se ha dentado todas las intervenciones prácticamente quería remarcar la importancia del sistema educativo para las futuras generaciones ya que son los que van a seguir este hemos visto los años que estamos tardando en recuperar la memoria y la verdadera historia pues creo que al final nos van a tocar a nosotros de mayores y ya estaremos creo bueno esperemos que no pero y para ello bueno yo promociono creo que no va a hablar nadie más de ¿me va a preguntar alguien más algo? no en la universidad yo soy del 90 ¿vale? y hace poco estuve en una conferencia de los exiliados del franquismo en Latinoamérica y hubo tres personas solamente de público en una sala de grado ¿vale? entonces ¿cuál es el tema? de que yo soy la única persona que con el tema de Júmedes ¿verdad? hay que crear nuevas iniciativas estoy creando un intento un comienzo de archivo de memoria oral de los empresariados del franquismo en la ciudad de Santander entonces por favor lo vine al homenaje de Manuel de Cos lo difundí estaría muy bien para las futuras generaciones que sepan lo que ocurrió verdaderamente y todos los testimonios se importan todos los testimonios aunque se guarden en un archivo que después podrán hacer lo que quieran con ellos pero han pasado por un archivo es una institución oficial supuestamente pero en estos tiempos creo que aún así aunque se puedan perder aunque es importante recogerlos y nada más te doy la enhorabuena y te lo agradezco porque precisamente uno de los principios sobre los que se se fundamenta la impunidad es ese silencio y ese olvido y ese callarlo y desgraciadamente pues se nos ha venido muchísimas de las personas que nos podían contar y hubieran podido ser incluso utilizado esos testimonios para poder refrendar y poder ratificar este estado criminal que inició en Patas Cortas pero que continúa pero que continúa todavía porque como decía ella está todo atado y bien atado si empiezas a tirar incluso dentro de los propios partidos llamados izquierdas de sus representantes casi todos han tenido su pasado fanacista y franquista bien sustentable porque desgraciadamente volvemos a hablar del dinero es muy habitual voy a entrar a discutir mis temas por la parte de Podemos pero habitualmente las personas que han llegado a la política no eran unos muertos de hombre pues como están diciendo a la calle a trabajar imagino el chat a la calle vale vale gracias